Greenpeace es una organización a nivel internacional que lo que busca es cuidar el medio ambiente de manera global defendiendo los crímenes ambientales y acá en Posadas particularmente nosotros trabajamos para defender todos los bosques y esas cosas que tengan que ver con con esto, con la naturaleza, trabajamos juntando firmas, también realizamos acciones y demos todo lo que tenga que ver haciendo referencia a cuidar el medio ambiente ¿Cuándo arrancaron más o menos en Posadas? Nosotros arrancamos el 2 de julio del 2015 ¿Y cómo surgió esta idea? ¿Cómo fue la iniciativa? En este caso, ¿cómo vos integrás un grupo? Me contabas por aire que un grupo de más de 30, 35 personas que están trabajando ¿Cómo ves? Bueno, Greenpeace surge, digamos, a Camposadas de las inquietudes de las personas La oficina decidió venir a dar una charla sobre la organización, contar y a esa charla asistieron muchísimas personas, de las cuales algunos quedaron como voluntarios y bueno, otros fueron a informarse sobre qué era la organización, qué hacía, qué defendía y bueno, y acá somos 30 voluntarios algunos nos fuimos acoplando en el camino, otros están desde el principio ¿Cómo es, por ejemplo, para los jóvenes, que en su mayoría son jóvenes o hay de distinta edad? No sé, ¿cómo es el grupo acá? Acá, reina, digamos, los jóvenes, pero a nivel Greenpeace, en general, ahí tenemos hasta una voluntaria de 80 años Entonces, a partir de los 16 años en adelante, uno puede ser voluntario Claro, ¿y cómo es en esa cuestión, por ejemplo, para los que después vean la nota, que se quieran sumar y tienen alguna forma de acercarse a ustedes, el grupo, una página, algún contacto, algo ¿Cómo se hace la convocatoria generalmente? Nosotros tenemos calendarizada la convocatoria de Greenpeace por el momento Se realizan acá en febrero y en junio pero uno puede acercarse realmente cuando quiere a través de la página de Facebook, que es Greenpeace, voluntarios de Greenpeace Posadas Después también tenemos un correo que se llama nuevosart.greenpeace.org.ar en donde también nos pueden hablar y decirnos que quieren ser voluntarios, que les interesaría y nosotros nos contactamos con ellos cuando abrimos la convocatoria o cuando estemos realizando alguna actividad en la costanera juntando firmas, también nos pueden dejar sus datos y después nosotros nos comunicamos con ellos ¿Qué tipo de actividades por ahí suelen realizar? Más allá del cuidado del medio ambiente, que me contabas al principio porque ahora el fin de semana también tienen una actividad, más o menos, ¿de qué se trata? Nosotros el fin de semana vamos a juntar firmas por la campaña de bosques es una campaña que se está realizando a nivel nacional para entender que destruir bosques es un crimen y también estamos trabajando para realizar una demo por el día del árbol si todo va y marcha bien la vamos a hacer el 29 de agosto que es el día del árbol vamos a realizar una demo para que la gente se entere de eso y también haciendo foco en la campaña de bosques que es lo que Greenpeace está trabajando hoy en día Bueno, ¿y cuáles son los puntos fuertes en donde está trabajando Greenpeace? al menos en el país, digamos me comentabas que había algo en Salta Greenpeace está trabajando en una campaña bastante fuerte que es bajo el lema de destruir bosques es un crimen en Salta porque una finca destruyó ilegalmente desmontó ilegalmente 3.000 hectáreas y lo que Greenpeace busca que es que reforeste todo lo que destruyó y no de manera parcial porque destruir bosques es un crimen y ellos lo que hicieron fue pagar una multa nada más por eso y siguieron haciendo su vida y siguieron desmontando y entonces lo que busca es eso ¿se pueden hacer denuncias a través de Greenpeace o de los grupos en este caso en las distintas provincias del país o ciudades? a ver si un ciudadano nota que hay algo raro o qué sé yo ponete un ejemplo acá cerca del río o sea, está haciendo una actividad por ahí no, digamos que cuide el medio ambiente ¿hay una forma de denunciar ese hecho? ¿comunicarse? no sé si con ustedes a nivel nacional ¿algo más arriba? ¿cómo es? mira no sé si la palabra denunciar pero nosotros contamos con una plataforma que es de Greenpeace que se llama Agamos Eco en donde cada persona que le surjan esas inquietudes de querer hacer algo no sé por un lado que está lleno de basura querer hacer algo para que el municipio lo limpie o lo que sea bueno esa funciona igual que como lo hacemos con Greenpeace pero de manera más pequeña quizás en donde cada persona sube su petición a esa plataforma y cuenta por qué sube esa petición a quién quiere que vaya dirigido con qué fin entonces Greenpeace lo que le brinda es los medios de difusión nosotros tenemos una aplicación que se llama Activista en donde también por ahí se firman las campañas de Greenpeace entonces lo que hacemos con Agamos Eco es si bien Greenpeace no se puede ocupar de todas las cosas que ocurren de todas las cosas que tengan que ver con el medio ambiente que por ahí son un poquito más chicas pero que igual importan entonces brinda esa plataforma para cualquier persona que esté en desacuerdo con algo que haya pasado con los animales o con el medio ambiente puede subir ahí su petición y juntar firmas y tratar de hacer algo a no sé a quién vaya dirigido bueno también me notabas que permanentemente están los que integran el grupo de posadas pero en general del país se hacen capacitaciones reuniones digamos para digamos ir informando solamente todo lo que hace Greenpeace pero también con qué otros fines digamos bueno nosotros estamos totalmente siempre en continuo capacitamiento con cuando yo por ejemplo como coordinadora de charlas recibo capacitaciones que tienen que ver con eso otros coordinadores de otras áreas también reciben los demás voluntarios recibimos capacitaciones que tienen que ver con Greenpeace con el medio ambiente o capacitaciones también que nos pueden ayudar a nosotros a nivel personal por ejemplo de liderazgo resolución de conflictos que son capacitaciones más grandes y que quizás si nos ayudan a nosotros para poder desenvolvernos como grupo porque somos un grupo diverso que personas de distintos lugares que tienen sus costumbres sus cosas entonces tenemos que aprender a respetarnos nos sirve como grupo de Greenpeace pero también nos sirve a nosotros para forjarnos como persona en cualquier otro ámbito bueno para ir cerrando y agradecerte como fue que te iniciaste esto en esto de Greenpeace también como es la mayoría de los casos de los que se suman lo hacen porque ustedes no ganan nada digamos económico por así decirlo son un grupo que quieren digamos ayudar de algún modo en el cuidado del medio ambiente y ven en Greenpeace que si ya es algo más organizado o en realidad no quiero decir que ustedes no lo estén pero es algo más conocido incluso a nivel mundial ustedes se van sumando ¿con qué objetivos muchas veces? ¿por qué la hacen? bueno yo ingresé hace dos años a la organización y siempre fui una persona bastante que le interesaba mucho el medio ambiente mi mamá es docente y era como que todo el tiempo inculcarme ese cuidado por el medio ambiente por nuestra tierra y cuando vi en Greenpeace la oportunidad de poder sumarme y ponerle el cuerpo a los primeros ambientales dije bueno y me sumé fui a las convocatorias y creo que todos los voluntarios o la mayoría de mis compañeros están por lo mismo o sea siendo conscientes de que nadie les va a pagar nada por esto pero lo hacen porque quieren de corazón y la mayoría es por eso se sumó por eso otros también porque amigos le decían es una organización linda vas a conocer gente nueva y mucha gente se suma también por eso y después se terminan quedando porque la causa es importante y les interesa ¿cómo ven ustedes acá en Posadas o en la provincia en general que estamos con el cuidado del medio ambiente? y la verdad que particularmente acá en Posadas nosotros trabajamos para eso hace poco hicimos una campaña para juntar la basura que la gente deja tirada en la calle pero hay lugares peores pero sí estamos bastante flojos un poco de conciencia pero aplicar la conciencia porque por ahí tenemos todo digamos sabemos que está mal sabemos que no tenemos que hacer pero aún así vamos por la calle comemos un chicle y tiramos en la costanera está lleno de mucha de mucha basura y nosotros cada vez que hacemos una reunión en la costanera tratamos de juntar cuando vemos bueno muchísimas gracias por tu presencia ojalá que bueno éxitos y que sigan trabajando de esta manera felicitaciones también y bueno avisarle entonces a la gente que se quiera sumar que hay posibilidades si bien tienen fechas dijiste ya los meses pero uno a través de la página que ustedes tienen puede ir adquiriendo conocimiento cuando hay reuniones y demostrar interés y bueno en algún momento seguramente se sumarán en el caso que lo deseen si queríamos agradecer a ustedes por el espacio que nos dieron para conocer a la organización así que gracias y si Greenpeace tiene las puertas abiertas para cualquier persona que quiera sumarse a la organización que nos dieron que nos dieron que nos dieron que nos dieron